Hermosa, prometo ser tu mejor amigo, tu compañero de vida y tu esposo con quien siempre podrás contar. Prometo escucharte y dedicarte toda la atención que necesitas, aunque las cosas que a veces digas no tienen mucha lógica o sentido. Prometo que cada día no solo te diré que te amo, aún más importante, haré algo para que te sientas amada. Aún recuerdo ese momento cuando finalmente te conocí. Yo me hacía el desinteresado, pero por dentro quería robarte y que fueras mía. Me acuerdo del momento en que te me arrimaste a mí para que nos conociéramos como profesionistas, supuestamente tú. Pero por dentro pude entender y captar que me decías otras cosas. Me hablaste con tus ojos, con tu lindo cabello y con tu postura tan elegante. Me decías que también sentías la conexión, una energía y un interés mutuo. Sentí que me dijiste lo mismo que me dijiste diez años después, cuando nos dimos nuestro primer abrazo. Erandi, eres y serás por siempre el amor de mí. Erandi, eres y serás por siempre el amor de mí. Erandi, eres y serás por siempre el amor de mí. Erandi, eres y serás por siempre el amor de mí. Tony, amor mío, siempre soñé con tener un amor tan bonito como el tuyo. Sabía que algún día llegarías a mi vida, y aunque tuvieron que pasar muchos años para que eso sucediera, la espera valió la pena. Nuestras vidas siempre cruzaron caminos, estábamos tan cerca, pero a la vez tan lejos, sin saberlo, ambos deseando que nuestra realidad fuera otra. Tuvieron que pasar muchos años para reencontrarnos, bien dicen que los tiempos de Dios son perfectos. Yo más que buscar amor, buscaba paz, pero la vida me sorprendió y premió contigo. Ahora, no solamente tengo paz, pero mi alma sonríe y vibra cuando estoy a tu lado. Me doy cuenta que me hacía falta tu luz para volver a brillar, pero con más intensidad. Nuestra historia de amor es única y sagrada. Por eso hoy, ante nuestras hijas, Azul Monette y Chloe Zoé, nuestros padres en el cielo y aquí presentes, nuestra familia y amigos, te prometo que haré mi mejor esfuerzo todos los días para inspirarte a ser una mejor persona. Cuando cometas un error, estaré contigo para repararlo juntos. Te prometo que te impulsaré a donde quieras llegar. Cuando sientas que ya no puedas más, te tomaré de la mano para avanzar juntos, porque ambos sabemos que todo es mucho mejor y más fácil cuando nos tenemos el uno para el otro. Amor mío, yo solo le pedí a Dios una señal y terminó regalándome la historia de amor más bonita de mi vida. Te amo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.